Estamos a puertas de la finalización del Campeonato Nacional de Fútbol y existe ya la iniciativa de premiar, no solamente al mejor jugador, sino al mejor entrenador, al mejor extranjero, gracias a una página web que vamos a conocer a través del informe de Jorge Bueno. El Balón de Oro es la ceremonia que busca el reconocimiento de las mejores actuaciones vistas durante el torneo nacional de nuestro fútbol profesional en este año 2009. Vimos conveniente, dada la coyuntura actual del fútbol peruano, premiar y reforzar a los artífices. Es un reconocimiento a ellos, a los artífices, a los creadores, a los que juegan el fútbol. En la presentación estuvieron personalidades del ámbito periodístico y deportivo. Julio César Uribe y Ramón Miflin, otroras futbolistas, felicitaron la labor de contención, productora que organiza esta premiación el próximo mes de diciembre. Estoy entusiasmado, contento, porque estas son las cosas que motivan a los jugadores en su carrera. Esto es sumamente importante para todos los que hemos practicado y los que practican actualmente. Tienen un objetivo, consagrarse como el mejor jugador del año, el mejor jugador en tu posición. Entonces eso te incita al esfuerzo. Y significa una motivación especial para todos los deportistas que van a coronar el año con esta distinción. Yo también tuve la suerte de participar en esto porque es una idea que se había desaparecido de nuestro deporte. Y ahora brillante idea la de esta gente que vuelve a dar esta clase de premios que estimula. A quienes tengan el privilegio de ser distinguidos con el balón de oro, obviamente se logra conformar un equipo. Ojalá ese equipo se pueda, ustedes, organizar un partido internacional y que los fondos vayan para aquellas personas que más los necesitan. Si puede ser en las cárceles, donde yo me acuerdo, en 2001, cuando la selección se sensibilizó, llevando alegría, llevando arroz, llevando azúcar, llevando leche. A los hijos de los que por ahora hemos vivido errores que han cometido en las cárceles, llámense de Mujerio de San Jorge, la selección desde ese entonces no lo ha vuelto a hacer. Ustedes han visto que he establecido esa propuesta de repente complicando un poquito a los organizadores. Pero no es una mala idea, ¿no? Pero no creo que sea una mala idea. Todo lo que sea servir y quienes tenemos un poquito más de posibilidad de organizar estos eventos que están ahí para beneficio de la gente que lo necesita, caramba, yo digo bienvenido. Yo me pongo a la orden, me pongo a la disposición de que en caso esto sucediera, estoy para hacerlo con los brazos abiertos y con el sentimiento que corresponde para ayudar a la gente que más las necesita. Solo 11 serán los elegidos. Mejor arquero, mejor lateral, mejor central, mejor peruano en el extranjero, mejor volante creativo, mejor delantero, mejor director de Panamericana Televisión y Contención presentan la premiación. El Balón de Oro 2009. En vivo y en directo desde el Museo Pedro de Osma. Este 19 de diciembre a las 8 de la noche. No se lo puede perder, porque los grandes eventos se ven mejor en Panamericana. Votan a www.balondeoro.com.pe, votan por su jugador ideal en cada puesto, después nosotros lo que hacemos es contar, ponderar y nombrar. Los premios Balón de Oro se desarrollarán en el Museo Pedro de Osma el sábado 19 de diciembre a partir de las 8 de la noche. Aprovechando el encuentro de estos dos grandes jugadores, no podíamos irnos sin hacerle la pregunta de rigor. ¿Cómo ves la final de nuestro campeonato de este año? Alianza U. La U está seguro. La Alianza depende de sí mismo y puede ser Alianza o Aurich. Pero lo importante es que va a ser un bonito cierre del campeonato y eso a la gente que le gusta el buen fútbol seguramente le va a generar una alegría. Y desde Cajamarca tenemos la clausura de las escuelas deportivas de voleibol. Después de una semana de trabajo donde 300 niñas, niños y jóvenes en riesgo manifestaron sus ganas de salir adelante a través de la práctica del deporte, la Fundación Telefónica en coordinación con la Dirección Regional de Educación y el Instituto Peruano del Deporte de Cajamarca clausuraron el programa de academias deportivas escolares Fundación Telefónica 2009 en la especialidad de voleibol. Realmente estamos felices con el trabajo que se ha hecho. Acá todas las autoridades, los profesores nos han ayudado mucho, los niños han llegado a tiempo y ellos son los que más han disfrutado. Y nosotros estamos muy complacidos de haber trabajado y que los niños hayan mejorado mucho el nivel de voleibol que tenían. Nosotros felices de poder enseñar a estos niños, sobre todo que Fundación Telefónica ayuda porque son niños de bajos recursos. Más varones que damas y eso es muy importante porque hoy en día acá en el país de nosotros el voleibol masculino es muy bajo y piensan de otra manera. Muchas cosas sobre el volei. ¿Te ha gustado esto? Sí. He aprendido a jugar voleo. He aprendido el volei, el antebrazo, el saque, muchas cosas más. ¿De qué? Sí. El saque, el mate y el voleibol. He aprendido el saque y el mate. Hemos aprendido volei, todo, mate, saque. ¿Te ha gustado? Sí, sí me ha gustado. ¿Quieres que nuevamente se repita esto? Sí. Que nos han enseñado volei, todos los deportes, todos los deportes, pero de volei. ¿A tus profesores también les han enseñado? Sí. Para que les enseñen bien. Sí. ¿Qué les dirías a las profesoras? Que, a ver, a ver. ¿Les se han enseñado? Sí, que nos regresen enseñados porque son buenas profesoras y se merecen eso. Qué importante, pues, ver a grandes figuras del voleibol nacional como Denise Fajardo, Lucha Fuentes, Gina Torrealba, enseñando los secretos de vole a los pequeños. En especial, en este caso, los de Cajamarca, ¿no? Qué buena idea y un saludo nuevamente para nuestros amigos de Cajamarca. Sin duda, a Carlos Ramírez, Orlando Guaripata y Wilson Serquín. Muchísimas gracias, como siempre, por sus grandes notas. Gracias, además, por todos los gestos lindos que tienen hacia nosotros. Y como yo siempre digo, no hay Carlos malo. Como siempre, llegamos llegando al final de nuestro programa. Un agradecimiento especial a todos nuestros amigos colaboradores por siempre sintonizarnos y por colaborar, pues, con nuestro programa. Así que, ya lo saben, visite nuestra página web www.enlacedeportivo.p de Perú y o escríbanos a nuestro correo electrónico prensa arroba enlacedeportivo.p. Así es, amigos. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Nosotros el día de mañana estaremos con más información, juegos bolivarianos y mucho más, que mejor no les digo, pégense mañana a nuestro programa. Chau. Nos vemos. Chau. Chau.